bienvenidos mi gente hermosa a su canal cocinando con sabor les saluda su amiga angie y en esta ocasión estoy muy emocionada les traigo un platillo que es uno de mis favoritos sashimi de atún riquísimo fresco fácil de hacer y perfecto como un aperitivo para sus fiestas de fin de año y va a quedar perfecto si te interesa cómo se hace esta delicia quédate ahí y comenzamos vamos a empezar haciendo nuestra salsa para el sashimi y para eso vamos a ocupar una taza de jugo de limón una taza de jugo de almeja con tomate o clamato una cucharada de salsa de soya una cucharada de salsa inglesa una cucharadita de jugo magui sal y pimienta al gusto y vamos a incorporar perfectamente ya que terminamos de hacer nuestra salsa ahora es el turno de cortar nuestro atún ya tengo aquí dos medallones de atún que dan un total más o menos de una libra y para ayudarme a rebanar los los puse unos 15 minutos en el congelador y ahora sí a rebanar sea dicho y como ya tenía este pulpo aquí recién cocido decidí también añadirle a mi sashimi un poco de pulpo ahora sí se llegó el tiempo de armar nuestro plato de sashimi y se los juro que estaba cortando el pulpo y me estaba comiendo unos pedacitos de atún y está como mantequilla se te deshace en la boca está riquísimo ahora estoy poniendo un poco de sal y pimienta al gusto y voy a estar poniendo la deliciosa salsa que preparamos un poquito de salsa, un poquito de cebolla morada, chile serrano también puedes usar chile habanero si lo prefieres y estoy que se me cae la baba ahora estaremos poniendo un poco de ajonjolí negro y ajonjolí blanco ahora únicamente estaré añadiendo un poco de aguacate bien picadito encima de nuestro pulpo y este platillo ya va a estar listo para disfrutarse con un par de cervecitas bien heladas bueno queridos amigos les voy a ser muy honesta todo el rato que estuve preparando este vídeo estuve babeando realmente el atún está tan delicioso como mantequilla se te deshace en la boca está riquísimo este platillo de donde yo soy es muy popular y lo acostumbramos mucho a todas horas espero que se animen a hacerlo realmente quedó delicioso y ya saben que como siempre los ingredientes la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción y si te gustó mi vídeo por favor regálame tu like comparte mi vídeo y no se te olvide suscribirte a mi canal muchísimas gracias hasta la próxima ¡Gracias!